La gente tiene la palabra este domingo, aseguró Efraín Alegre, momentos antes de votar en el local de la Asociación de Funcionarios de Hacienda en Lambaré. El postulante reiteró varias veces que hay tranquilidad en la Alianza Paraguay Alegre. Igualmente, aseguró que espera que se produzca este domingo una gran fiesta cívica. Un ambiente muy interesante, estamos llegando temprano, ya que hay una fila importante, la gente se está acercando, así que eso es muy bueno. Creo que vamos a tener una gran participación, una fiesta cívica, así es que acá vamos a tener una autoridad con legitimidad. Bueno, el Paraguay va a ser el gran ganador de todo este proceso. ¿Le reportaron algún incidente ya en la jornada que ya ha comenzado? Ninguno importante. Incidentes menores, normales, naturales, de estos procesos, nada relevante. Incidentes menores. Reiteró lo que dijo en su primera conferencia de prensa, que confía en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.